El vicepresidente, Álvaro García Linera, expresó su deseo de que Gonzalo Sánchez de Lozada, quien enfrenta este proceso civil por la masacre de octubre en Estados Unidos, sea enjuiciado en Bolivia para que responda por los muertos del 2003. Hoy están enjuiciando a Sánchez de Lozada en Estados Unidos. Lo están enjuiciando. La gente se movilizó, el alto se movilizó para impedir que el gas vaya a Chile. ¿Qué hizo Sánchez de Lozada? Ordenó matar a los salteños. 70 muertos, 500 heridos, sin pie, sin mano, herido en el cuerpo, herido en distintas partes. Eso hizo Sánchez de Lozada. Y se escapó. El día de hoy ese criminal está siendo enjuiciado. Enjuiciado para indemnizar a las familias afectadas por esa matanza. Ojalá que nos vaya bien. Pero no es suficiente. Queremos enjuiciarlo aquí en Bolivia para que responda de las 70 muertes de los salteños. De los 500 heridos que ha tenido el alto, mis hermanos.